El libro del profeta Daniel En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos, y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén, y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Vivieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente, aparecieron los dedos de una mano, que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro. Y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces, el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel, y el rey le dijo, ¿Eres tú Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro, y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey, Puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has revelado contra el Señor del Cielo, has mandado traer los vasos de su casa, y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas, han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven y oyen ni entienden, pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son, Contado, Pesado, Dividido. Y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto el límite. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Ensalzadlo con himnos por los siglos Sol y luna, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Astros del cielo, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Lluvia y rocío, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Vientos todos, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Fuego y calor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Fríos y heladas, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Evangelio según San Lucas Dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano Os perseguirán entregándoos a las sinagogas Y a la cárcel Y os harán comparecer Ante reyes y gobernadores Por causa mía Así tendréis ocasión de dar testimonio Haced propósito de no preparar vuestra defensa Porque yo os daré palabras y sabiduría A las que no podrá hacer frente ni contradecir Ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos Os traicionarán Y matarán a algunos de vosotros Y todos os odiarán por causa mía Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas